Ryan, estuve pensando... Felicidades. Gracias. Ya que vamos a pasar un montón... Los vestuarios que escogiste no me gustan, no dije nada. El nombre de la banda tampoco. Inclusive acepté tocar este tema. Y lo odio. ¿Qué? ¿Qué tanto se cretean? Uy, un mexicano. Guau. No, no, pero poníte a pensar, a los esquimales también... Vete. Cuidado con el villito de luz de novia que tenés nunca. ¿Me vas a poder componer un tema? Nunca estuve enamorado de ti. Paga la cuenta, que me tengo que ir. Renuncio. Violeta es la quinta, así que ella es la que debería estar aquí, no yo. ¡Corten! 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 ¡León! Esto es un desastre, vos no podés hacer esto. Sí puedo, mire. ¿Te quedó claro? ¿O no has entendido el español todavía? Cuidadito. Yo puedo componer una canción, tú lo sabes. Es que a todos los profesores les había gustado y yo pensé que... Y yo pensé, pe, 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 pe. Pensaste malo, tía. Busca un doctor. Ok, 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 lo voy a pensar. No. Ya me está cansando, ¿eh? No tengo tiempo, ¿eh? Renuncio, en verdad, lo que te quería pedir... Ándale. No, yo no voy a hacer su trabajo. ¡Diego! No, vine a pedirle que no se lleve a Violeta. Eso mismo le estoy diciendo, no lo vamos a permitir. Va a tener que pasar por encima de nosotros para llevar. Lo decía porque no has grabado ni una sola canción y ya te crees, Celina Gómez. Celina Gómez. Tarde voy a grabar mi primer videoclip. Y tengo que estar espléndida. Ya me aburriste. ¡Bailo! No. ¿Qué? Ensayas sola. ¿Qué? Eres la única que importa, ¿no es así? Toma, aquí está lo que he traducido, a ver si te gusta. Ok. Así no van a ser las cosas. De esa forma vas a tener paz y tranquilidad en tu corazón. Voy a tener paz y tranquilidad en mi corazón cuando te vayas. Pues hablamos. ¿Vamos? Sí. Y como dicen en teatro, esta noche, rómpete una pierna. Gracias. No, en serio. Mirate, vos antes no eras así. Y sigues igual que siempre. ¡Daiens, va! Vos están los chicos, Ludmila. Y al único que le vas a ponerte y tu roboso va a ser el próximo jingle de comedia para cerdos. ¿Chu? ¿Qué haces? ¡Ven a la boca! A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Vente, cállate! ¡Cállate! 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 Hablarme mal de Alex. No. Sí. Vengo a hablarte mal de Climod. Hasta que llegó, vino. ¿Pueden dejar de molestar? No. Y la realidad nos ha demostrado que sí. Y Violeta nos ha demostrado... ¡Basta! 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 El de la... ¡Basta! 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 Bueno, supongamos que no te llaman a Broadway Porque necesitan artistas completos Y tú cantando, supongamos ¿Sabes? Yo conozco a la gente como tú Primero se hacen los buenos, los tiernos Pero lo único que quieren es tener a todas las chavas pendientes Yo no veo Clemote aquí, no sé Espérame, Clemote ¿Dónde, Clemote? ¿Dónde estás? Clemote, Alex Tiburcio, como te llames Yo no lo veo Yo no sé cómo hacen para que juegue De que juegue así en los pelitos de la cáscara Yo no sé cómo le haces para vivir sin cerebro